Productores de la zona norte del estado se mantienen en pie de lucha muy al pendiente de la respuesta que emita el gobierno de la república en cuanto a la principal petición relativo al corte en el presupuesto de 10 mil millones de pesos menos asignados al campo a través de la CEDER y advierten que de no verse favorecidos arriesgarán los bloqueos en puentes y carreteras del país. Informa el Mañana de Reynosa.